Años y cuatro meses. Y en Caracol Estéreo son como seis, ¿no? En Caracol Estéreo seis años, sí, señor. Seis años. Pues después de seis años, con todo tu valioso aporte, no solamente tu voz espectacular de por sí, tu personalidad, lo que eres como ser humano, fue un aporte que enriqueció muchísimo a Caracol Estéreo durante todo este tiempo. Espero que en tus nuevas actividades en Miami tengas todo el éxito del mundo y la vida es como un carrusel y como que siempre de alguna manera volvemos al mismo lado. Espero que muy pronto no pase demasiado tiempo antes de que tengamos aquí nuevamente en Caracol Estéreo. Dios te bendiga, Gato. Un abrazo hasta siempre. La amistad, la amistad que sienten los oyentes, la amistad que sentimos como compañeros con Ernesto, con Ricardo Sánchez, el flaco, con Rafael Pinilla, con Andrés Nieto, con Carolina Plata, en fin. Con todo el mundo, pues, un abrazo bien fuerte. Dios te bendiga y nos vemos pronto, Gato. Pues, Manolo, para mí, para mí es sumamente complicado y sumamente difícil hablar. Y como decía usted hace un segundito, pues, cuando uno debe despedirse, todas las despedidas, sin lugar a dudas, de esas cosas difíciles de hacer en la vida, sobre todo cuando uno no quiere despedirse, pero, pero nada, como usted lo dice, seguramente nos encontraremos en algún momento, en algún futuro, ojalá muy cercano, ojalá no muy lejano, o si es lejano, ojalá estemos a tiempo para seguir compartiendo tanto que llevamos por dentro. A los oyentes, es que se me empieza a enredar la, el satélite. Eso se llama la voz, el nudo que se hace en la garganta. Soy una de esas personas demasiado sentimentales y nuestros oyentes que todo este tiempo han estado pendientes, inclusive, mucho más desde que salí de Colombia. A ellos muchas gracias y seguiremos seguramente en contacto. Esta es la última Noche Fantástica por ahora. Digo, la última Noche Fantástica con quien les habla al frente. Sigue la Noche Fantástica, seguirá la Noche Fantástica, porque las cosas siguen, la gente pasa, como dicen, y las cosas siguen. Y más bien vamos a lo nuestro, vamos a la música y vamos a compartir algunos de esos correos que tengo ya aquí listos. Pero, Gato, antes de eso, me acabo de acordar de una canción. Realmente son dos canciones que hizo un mismo intérprete, qué curioso. Leo Sayer hizo una canción a mediados, finales de los años 70, que se llama The Show Must Go On, ¿cierto? Pero hay otra, otra lindísima, que dice, It's raining in my heart. La voy a buscar a ver si la podemos, si la podemos encontrar y a ver si la podemos incluir en el programa. Ojalá. Un abrazo, Manolo, y el cariño de siempre. Gracias, Ernesto. Muy amable. Ahí está Ernestico, a quien también le agradecemos tantos años de comprensión, de aguante, de amistad, de sinceridad. Pero no nos pongamos más tristes porque delante hay por lo menos las últimas tres horas que vamos a compartir por estos lados, por los lados de Caracol Estéreo. Y vamos a comenzar hoy con Chabé, la canción de Sweetest Taboo. Viene algo de Beloved que se llama Sweet Harmony, también Beth Midler con The Rose. Y además no quisiera quitarles mucho tiempo en una extensa forma de dejar abierto mi corazón para el futuro, pero sí el suficiente como para contarles cuán indeleble es ese cariño que todos ustedes a través de los correos, de las cartas, de las llamadas, a lo largo de tantos años han profesado. Y qué tan importante para un excesivo sentimental como yo es saber que puedo contar con ustedes. Hoy el camino nos dice que es el momento de separar nuestras rutas, así sea por un espacio breve, no sé qué tan breve o qué tan grande. Mucho pensé hoy y los últimos días en cómo decir adiós y contener mis lágrimas, esas que muchos se reservan para los dolores más grandes de su vida. Y creo que mientras más corto y más rápido mejor. Vamos a seguir con música, si le parece, Ernestico, con esto que se llama Kiss and Say Goodbye. Música como para ambientarnos. Un beso para decir adiós. Que es tan fiel oyente de la noche fantástica como mi cansancio me lo permite. Vivo en Bogotá, te deseo mucha suerte. Dice ella que a veces di prioridad a los colombianos que están fuera del país. No, 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 la verdad no, Gloria. La verdad traté siempre de buscar dar prioridad a los sentimientos. Estén en China, estén en Canadá, estén en Argentina, estén en Colombia. Los sentimientos han tenido prioridad siempre, aquí en la noche fantástica. Y donde esté el día de mañana, siempre lo van a tener. Seguimos con Take That, Back for Good Day. Y yo sigo en mi despedida. Es extraño, nunca en la vida me había ocurrido algo así, que yo mismo me estuviera despidiendo en mi propio programa, de mi propia estación, que yo mismo me estuviera haciendo una despedida. Porque sí, porque así es la noche fantástica, así es Humberto Rodríguez Calderón. Así soy yo, así soy yo. Y lo hago porque ya, a partir de mañana ya, no estaré haciendo parte de Caracol. Y hay muchos recuerdos. Hay muchos recuerdos. Sobre todo que hay mucha amistad y mucha sinceridad en las palabras que escribe la gente y que mandó tantos correos durante tantos años aquí, en Caracol Estéreo, cuando estaba en Radioactiva, cuando estaba inclusive en La Mega, en RCN. Y encontrar amigos es muy difícil. Para personas, para algunas es más llevadero, pero encontrar la verdad en las palabras es casi imposible. Esa honestidad que siempre anhelamos, se nos hace como esquiva, ¿no? Por eso cuando recuerden, los que quieran y las que quieran recordar mis huellas, entiendan que cada segundo, cerca o no de ustedes, voy a seguir luchando contra lo que encuentre, por ser lo más auténtico posible y sobre todo lo más sincero. Eso es todo lo que tengo. Como dice Brett, Everything I own. Estos años que hemos estado juntos y no vayan a pensar que nos vamos a quedar sin amor. Hay algunos que se quedan sin amor y mueren. El amor es lo único que nos ayuda a seguir adelante. Y alguien que ha profesado mucho de ese amor y de ese cariño y de ese respeto se llama Ernesto Díaz Triana. Ernesto Díaz es un productor que está en Caracol, en la cadena Caracol de Colombia desde que yo me acuerdo. Imagínese usted. Por lo menos con La Noche Fantástica está desde Otto Greifenstein, quien en algún momento nosotros, de osados con Ernesto, dijimos retomemos La Noche Fantástica, retomemos el nombre de un programa que hizo muy conocido, muy popular, Otto Greifenstein, Que en Paz Descanse. Y decíamos, ¿será que vamos a recibir un rechazo de la audiencia porque nos estamos metiendo con... para mí en ese momento y todavía lo sigue siendo el gran maestro de muchos de nosotros, Otto Greifenstein. Pero Ernesto siempre me dijo, no, vea, Gatico, para adelante. Y lo intentamos y vea, seis años haciendo... cinco años y medio, haciendo La Noche Fantástica. Y... no, seis años, Ernesto. Vea usted cómo son las cosas. Sí, señor. Y nada, algún día volveremos a encontrarnos a Ernestico porque encontraremos un líder de la banda, como dice Dan Fogelberg, a leader of the band. Viene Nora Jones, cantó No Why. Pues... amigos de La Noche Fantástica, hasta aquí nos trajo el camino. Yo quisiera repetir algo que dije en el transcurso del programa. Me parece supremamente importante porque hoy llego al final de... digamos de mis días en Caracol. Como empresa, obviamente, en Caracol Estéreo. Es muy difícil y decir adiós no es fácil, sobre todo cuando uno no tiene deseos de decirlo. Y no les quito mucho tiempo. Simplemente decirles que hoy este camino dice que debemos separar nuestras rutas, que muchas maneras de decir adiós. Pensé de no llorar. Créanme que me estoy conteniendo como no se imaginan. Sobre todo porque yo soy de los más sentimentales, de los más cursis, como lo quieran decir, pero generalmente dejo que mis sentimientos salgan a flote. Así que agradezco a todas las personas que de alguna manera corta, larga, pequeña, grande, colaboró durante todo este tiempo, no sólo la noche fantástica, también cuando estuve en Viva FM, también lo que hice en Radioactiva, lo que hice en la cadena básica de Caracol hasta el día de hoy. En fin, a todos ellos mil gracias, a los compañeros, a los amigos, a un número muy grande de personas que yo creo que como decimos en Colombia, el que le caiga el guante que se lo ponga porque sé que son muchos que siempre incondicionalmente han estado ahí para colaborar, para ayudar, para simplemente decir presentes. El caso más claro es el de mi compadre que siempre lo seguiré haciendo, es Ernesto Díaz Triana, agradecerle también a Manolo Belón, nuestro director Andrés Nieto, a Carolina Plata, a Rafael Pinilla, a Ricardo Sánchez, a Ricardo Cortés, a toda la gente que ha trabajado tanto tiempo y ha visto tantas personas y tantas voces llegar, pasar, irse, volver, quedarse, en fin, a ellos gracias y todos estos recuerdos que tenemos juntos seguramente me van a ayudar a entender quién era, quién soy, tal vez quién, quién quisiera o quién quiero ser y este distanciamiento seguramente es una forma de decir hay que arriesgar algo, estoy arriesgando algo y el mañana seguramente me va a mostrar que lo más grande en la vida llega cuando intentamos y tenemos una ilusión y un gran reto y nos arriesgamos por ese reto y vamos a ver qué nos trae y nos depara el futuro. Mi nombre es Humberto Rodríguez Calderón, soy el gato y ya saben que hasta siempre hasta siempre Dios los acompañe los hagan muy felices y mil gracias hasta siempre. ¡Gracias!